Francisco Cáceres, exsecretario privado del expresidente Mauricio Funes, está bajo arresto. Así lo confirmó la noche del viernes el presidente Nayib Bukele. Es correcto, se ha capturado al secretario privado del expresidente Mauricio Funes. El mismo viernes, el fiscal general Raúl Melara aseguró en su cuenta de Twitter, no vamos a parar en el combate a la corrupción. Al confirmar que la fiscalía puso a la orden el juzgado séptimo de instrucción a José Francisco Cáceres Aldaña, exsecretario privado del presidente Mauricio Funes, para que responda por los delitos de lavado de dinero y de peculado, el presidente Nayib Bukele cree que Cáceres puede aportar más. Lo interesante de ese asunto no solo es la captura de una persona que tenía varias ordenes de captura, pero pesaban varias ordenes de captura sobre su persona, sino que además nos va a brindar mucha información. La fiscalía ordenó la captura de Cáceres y de varios allegados al expresidente Funes en junio de 2018. Y según trascendió, Cáceres se entregó voluntariamente en los tribunales el viernes tras estar 15 meses prófugo. El juez séptimo de instrucción le concedió el beneficio de arresto domiciliario. De acuerdo a la fiscalía, Francisco Cáceres es pieza clave de un presunto entramado de corrupción liderado por el entonces presidente Mauricio Funes, que desvió más de 351 millones de la partida de gastos reservados o partida secreta de la presidencia para pagar préstamos, tarjetas de crédito y viajes, así como para comprar ropa, relojes y otras cosas a los allegados del presidente entre 2009 y 2014. Nos va a brindar muchísima más información, no solo para robustecer los casos que ya pesan sobre el expresidente Funes, sino probables nuevos casos que vengan derivados de la información que se obtenga del exsecretario privado de la presidencia. José Francisco Cáceres Aldaña también es objeto de investigación por más de 1.5 millones de dólares en sus cuentas bancarias que no pudo justificar con lo que se habría configurado el delito de lavado de dinero y activos por depositar, retirar, convertir y transferir enormes cantidades de dinero en tarjetas de crédito y gastos en al menos 67 viajes de placer, entre otras cosas. Walter Morán, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.